Para el plato recta, Williams, le dio en la cara la bola por el izquierdo, allá va el jardinero, llegando a la barda y capturó, tremendo engarza de Figueroa, tremendo tablazo de Williams, pero mejor el fildeo de José Augusto Figueroa. Listo Julio Teherán para Félix Pérez, ve al hombre que corre en primera, Lake se va, recta pegada a bola, el tiro del catcher de un bote, lo sacaron a Junior Lake. Qué manera de bajar el guante de parte de el shortstop, Núñez. Los que saben lo que es ganar en verano, en invierno, saben lo que es conseguir juegos de postemporada para su récord, a Argo. Chocolate para Ramiro Peña. Es muy funcional, muy cómodo, la directiva de los Toros lo ha puesto en tremendas condiciones magníficas, pero los accesos son difíciles. Castiga la bola Chávez, callejón derecho central, Elisalde corriendo captura. Muy buena jugada, a buen batazo de parte de Chávez. La defensa sigue colaborando. Y precisamente lo hacen los Toros con la intención de que no se vayan a estar con la seña por ahí, muy cómodos. La bola le dieron con las maletas en la puerta. Pa' afuera, pa' la calle, el oportuno Calixte. Honrón a banda contraria. Ya ganan los sultanes el juego de pelota. Jorge López, tres carreras a cero. Qué clase de bombazo, pana, hacia la banda contraria. Ahí justamente por la zona del Callejón, derecho central. Pareciera que lo hace con mucha facilidad, una extensión total para Calixte. Teherán para Navarro, allá va el envío, recta, rola por primera, guante volteado. Mendoza resuelve, toma el rodado y juega solo. Pisa la primera base y son ya 12 retornos. Listo, el rodado sale al campo corto. En segunda, el primero. En primera, el segundo, doble play. Con un pincheo, resuelve Oliver Pérez y compone el trabajo que había hecho. De base por volante, Soylo Almonte. Capital, si llegase Tijuana, abriría en casa. Pero si llegase Sultanes, hay una combinación por ahí dependiendo. El rodado en cuenta de dos y dos, va al campo corto. El tiro es alto, pero la compone Navarro. Y hace tres, cayó el tercer out. Retira a Oliver Pérez en tres batedores la entrada. Público haciendo su trabajo. Teherán, de lado en la loma, pisando la placa por el lado de la tercera base. Listo, el lanzador colombiano. Todo el mundo expectante. Aquí viene el disparo y la bola en zona de strike. Amargo. Chocolate para Nick Williams. Se quedaron dos en circulación y sigue la mata dando. Está la curva, rola por el medio. Solís, siempre oportuno, dará más ventaja. La bola va de hit y el juego se pone 4 a 0. Segunda remolcada en esta serie de campeonato de zona de parte de Alí Solís. Alarga la ventaja. El pie veterano de los Sultanes haciendo daño. De 3-2, Solís. El día de hoy, de los siete imparables del equipo de Monterrey, Juan Pichol, Plato, Rola, segunda base, Isaac, Chávez, Navarro doble play. Dos outs. Por el precio de uno consigue Javi Guerra. Ninguna puerta. Recta. Castiga la bola. Leandro Castro contra su mano. Le dio en la cara la pelota. Derecho central. Adiós. Se fue la bola. 4-1 a la pizarra. Se acercan los toros. Con este tablazo, otro más en la postemporada de Leandro Castro. Leandro Castro en la postemporada prácticamente ha conectado ya la misma cantidad que Félix Pérez. Ya son de verdad para Leandro Castro. Hoy Archers de Yucatán. 3-2. Recta lo pasaron con la recta afuera, Junior League. Se va ponchado entregando el segundo out. Buen bateador. Marquise Griso. 2-2. Dos outs. Isaac Rodríguez en primera. Félix. Parajón. Recta afuera. Vanica. Se va ponchado Félix Pérez. Y el juego termina. Los sultanes se llevan los dos juegos de Tijuana. Y se...